Hola, soy Maritere y hoy me toca enfrentarme al bowl de la verdad. Lo más divertido de la repostería es el chocolate. El mejor consejo para emprender, la constancia y la paciencia. Lo que más amas de la gastronomía mexicana, los chiles. ¿Dulce o salado? Entre dulce y salado yo prefiero dulce. En mi cocina lo que nunca falta son los huevos. Yo nunca, nunca, nunca dejaría de cocinar. Tu máxima inspiración para cocinar, mi máxima inspiración para cocinar ha sido mi madre, Titita. Elegí ser chef porque me encanta agradar a los demás. Mi mayor miedo es... No sé qué decir. Mi mayor miedo es no ver crecer a mis hijas. Ya acabé, ya acabé. Vencí el bowl de la verdad y no se olviden vernos en Hoy al Chef todos los domingos a las 7 de la noche.